Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amor conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Contigo llorando de rabia No, no volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado La cruz de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo Ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo tus besos Que no volveré Te lo juro por Dios que me mira Contigo llorando de rabia No, no volveré No, no volveré No, no pararé Hasta ver que mi llanto ha formado La cruz de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo Ahogaré Ya estamos aquí otra vez Bueno, bueno, pues yo me voy, ¿no? Eso es, eso es Te ayudo a vestirte Te echamos una mano Siento renacer en mí su amor Al saber que volverás Cuando llegue a mi lado al fin Buscaré tu mirada El inmenso consuelo Es sentirme junto a ti Y al llegar te diré Mírame Y al mirarme dirás Quiéreme Y mis ojos dirán Bésame Que tus besos me harán Loca de ti Si tu amor es verdad Mírame Para hacerme feliz Mírame Para hacerme soñar Mírame Si me quieres matar Mírame Mírame Siento que nace en mí su amor al saber que volverás cuando llegues a mi lado al fin buscaré tu mirar el inmenso consuelo de sentirme junto a ti si tu amor es verdad mírame para hacerme feliz mírame para hacerme soñar mírame si me quieres matar mírame Si tu amor es verdad mírame para hacerme soñar mírame para hacerme soñar mírame para hacerme soñar